Gracias, buenas tardes. Los protestantes llegaron temprano a los alrededores de esta terminal junto al alcalde Manuel Jiménez y otras autoridades municipales de Santo Domingo Este. Entonces nosotros como alcalde, que ya somos de este municipio, ni siquiera nos invitaron. Esto con la finalidad de impedir que el presidente Danilo Medina inaugurara la obra que califican de ilegal. De lo que se va a inaugurar aquí hoy podrá ser cualquier cosa menos una terminal de autobuses que se lo prohibieron los tribunales de la república en atención a la constitución y las leyes de nuestro país. De que ahí no habrá terminal de autobuses en la próxima semana. Ahí empezará a funcionar un gran palacio para las artes y un centro de innovación. En medio de los incidentes se lanzó una bomba lacrimógena. ¡Venga! 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 Pero mientras se desarrollaba la protesta, avanzaba el acto de inauguración de la terminal que ofrecerá servicio a 22 rutas del municipio de Santo Domingo Este. Conta de 16 anderes, 23 bahías de acento y de centro de pasajeros, con capacidad para más de 1.250 personas. Con infraestructuras de este tipo, estamos ayudando sin duda a mejorar el transporte público, su eficiencia, su imagen e incentivando en última instancia su uso. Según los detalles del ministro de Veras Públicas, la terminal está dentro de un plan de movilidad que contempla otras cuatro terminales en distintos puntos del país. Las autoridades municipales informaron que ya tienen preparada una propuesta que presentarán al presidente electo Luis Abinader para que esta infraestructura sea utilizada para otros fines. De mi parte, esto de retorno al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!